Demoledora ha sido la bola de Miley Cyrus Para esta universidad de Michigan Antes del videoclip ya vi a quien se subía a ella Pero con ropa, ahora el poco pudor de la ex chica Disney ha cundido ejemplo Desnudos O en paños menores Los estudiantes de esta universidad convirtieron la escultura En el péndulo de la diversión, del desmadre Tanto que los responsables del campus han decidido retirarla Para desgracia de muchos Con la lagrimita en el ojo han emulado hasta un funeral Con flores, con vigilias, con protestas in situ Y en la red Pero aún sin bola esto del pendular No se va a acabar Neumáticos, columpios, edredones, balones de pilates o virtuales Remedios caseros para seguir dándole bola A Miley Cyrus ¡Verdad bien! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!